Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos en una nueva partida clasificatoria y en el día de hoy estamos jugando con Batman Jungla Ya sabéis que Batman es un héroe con el que me siento muy cómodo la verdad y bueno pues en Jungla evidentemente revienta sobre todo en early game Así que vamos a ver si conseguimos hacernos una buena partidita chicos A ver, tenemos el blue ya, vale, vamos a seguir farmeando el resto de la jungla La composición de equipo que tenemos es un poquito extraña porque Vira tendría que estar en mid, pero bueno no pasa nada A ver chicos, también aprovechar para dar un saludito a Arthur, a nuestro Arthur que es un suscriptor Así que un saludo, se llama KatalinKata, así que un saludo y nada, vamos a ver si conseguimos hacernos una buena partida y llevarnos la victoria Voy para hacerme el red ahora mismo Como os digo, Vira tendría que estar en mid y ese Grack debería estar con nuestro tirador, pero bueno no pasa nada Ya sabemos que en estos niveles pues la gente aún hay cositas de estas que falla, pero no pasa nada porque después a la hora de la verdad A la hora de jugar en teamfights y tal pues sí que podemos hacer las cosas bien Grack nos está pidiendo refuerzos, nosotros estamos yendo para allá, aunque nosotros aún no tenemos el de esto A ver compañero Compañero, venga, ataca, dale, dale, dale Grack, muy buena Grack, muy buena Grack, sí señor Sí señor, Grack, muy buena Bien jugado, bien jugado compañero Vale, vamos a ayudar a otras líneas, ahora sí que tenemos la ultimate, podemos acercarnos aquí en bot, no sé si es una buena opción Ujo ese, madre mía Ahí estamos Oh, madre mía Madre mía, qué kill ahí, ese Zayn está súper tocado y hemos visto que Vira le ha lanzado la habilidad y he dicho Oye, tengo que aprovecharlo, me la tengo que jugar Así que nada, a ver, vamos a ir por dentro de la jungla para que no nos vean y voy a empezar a ir dirección para top Ya hemos gankeado meet, hemos gankeado bot y ahora intentaremos gankear top, aunque vemos que van un poquito más sobrados A ver, voy a hacerme el blue, bueno, en realidad no lo necesito, pero se me caberá de aquí pronto, así que ya lo tendremos Ahí estamos Y además es oro, así que perfecto Venga, nos tiramos la ultimate de nuevo, vamos a movernos, todo parece que está despejado Y aquí en mid, ese, ese crack, no sé qué le está pasando, que no se está moviendo Voy a, voy a botar ayudar, voy a botar ayudar, que está Vira contra 2 Así que voy para allá, se la están jugando debajo de torre, eh Se la están jugando debajo de torre y puedo ahí pasar la escobita Atención, 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 atención Hola, George, ¿qué tal? Madre mía, se ha quedado aquí en medio, 3-0 Increíble, qué bien, cómo me gusta, cómo me gusta Zayn, eh, tío La verdad que es una gozada, ahí Zayn, perdón Batman, la verdad que es una gozada A ver si, Grack, Grack no está jugando, eh Grack, Grack, hola Grack Cuidado que vienen todos Violet, sal de ahí, Violet, sal de ahí No te, no te dirás, Violet Violet, Violet, Violet Violet, sal de ahí, 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 vale Ojo que tienen un zuca, tío, no me había ni enterado Vale, nos vamos Madre mía, no sé cómo he sobrevivido a eso Ese zuca se ha quedado nada de morir Madre mía, esa... Ese... a ver, ganchito, ganchito Buen ganchito, sí señor Y ahí estamos Otra que el más Para ponernos 4-0 en el marcador Bien Vamos para base a recuperar vida Y volvemos al campo de batalla Que de momento lo estamos haciendo bastante bien Es importante que también mis compañeros sumen bajas Y consiguen llevarse ese oro también, vale Pero bueno Vamos para allá Voy a ir dirección para el Loo Voy a hacerme el Loo Vale Seguimos comprando Voy a hacerme el Loo en un momentito Ahí estamos Ahí estamos Cuidado, no te lo quedes, compañero Vale Buah, me he tirado el castigo cuando tenía 22 de vida O sea, completamente inútil Era por cast... por si... Para que no me lo quitara Vale, vamos No, 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 no Vamos aquí, vamos aquí Ahí estamos Ahí estamos Perfecto 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 Buena ultimate ahí, Arthur Ahí estamos Buena, compañero Y ahora sí que no escapa Y se lleva la kill Arthur, bien Es importante que todos nuestros compañeros sumen Bien jugado, compañero Y vamos a hacernos ahora El Dragon Z en un momentito Tenemos bastante daño Vale, vale Vamos, 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 vamos Y además tengo el castigo Así que No nos lo van a robar Vale, vale, vale Tiramos Perfecto Tenemos el Dragon hecho Bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien 5-1 para el equipo Y ahora mucho cuidado, eh, chicos Por aquí Ojo, ese Zane ¿De dónde ha salido ese Zane? Atención, ese ganchito Lástima, esa Violeta ha muerto en el último momento Ese Zane lo ha hecho bien, la verdad Vale, atrás, compañero Eh, Grack, intenta pillar algún ganchito Por favor Cualquier... No, no, Arthur, Arthur ¿Dónde vas? Defender, defender Quiere tirarse, quiere tirarse Está ansioso Ojo Vale, vale Cambio de focus A los que hace más daño Perfecto Buena ulti Buena ulti ahí en medio Atención, atención Que se está escapando Vale Está muerto, evidentemente Pero tenía que ir a rematarlo Vale 6-0 7-2 para el equipo Bien Vamos a seguir Ahí estamos Vamos a seguir pushando Perfecto Y ahora llegan los minions ya Voy a pillar la vida Importante eso Ojo Que Z me la detiene a liar Vamos a retroceder Uy, he fallado He fallado Bueno, estamos bien No, hombre, no Estamos bien Tranquilidad, tranquilidad Nos vamos por aquí Atención Ah, era imposible escapar de ese Zuka, tío Bueno, pues chicos Primera vez que morimos en la partida 6-1-1 6 minutitos de partida Que ya vamos ya Bien Está yendo la partida bastante bien Vamos ganando en oro Con 3.600 0-1 para Vira 1-0 para 1-0-2 Para Arthur 0-0-2 Y 0-1-1 Bueno De momento Bien, vale Bien A ver si mis compañeros Ahora que estoy muerto Pueden, venga Llevaros Llevarse más kills Vamos, vamos Yo voy a seguir Voy a hacerme el loot de nuevo Por ahí Así de paso Desde ahí ya me desplazo Cuidado en mid Que creo que va Zuka, eh Compañeros No, vale Zuka ha ido a pushear Voy a ir en un momentito Me hago el blue en un momentito Y voy a defender Voy a defender Top Vamos para allá Vamos a defender top Atención a este Zuka de aquí Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Nos llevamos ahí otra kill 7-1 Atención que tenemos un Yor Bueno, me quedo Me quedo Tenemos un Yor Que está pushando, eh Bot Chicos Vale, se ha ido Menos mal que se ha ido Menos mal que se ha ido, tío Tiramos el castigo Vale, vale, vale Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Vale Ojo, ojo, ojo Atrás, atrás Sal de ahí Sal de ahí Que están viniendo dos Arthur, Arthur Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Compañero Compañero Voy a morir 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 Bueno, pues me he salvado Me he salvado Atención No os tiréis No os tiréis Chicos No os tiréis No os tiréis En fin Oh, me he llevado una kill No sé ni cómo No sé ni cómo Culpa mía Lo siento No te preocupes No te preocupes Don't worry Con un Arthur Yo lo entiendo Con un Arthur Siempre te vienes arriba Porque te crees inmortal Con un Arthur Es increíble Arthur realmente aguanta muchísimo Puedes meterte en teamfight Salir con la primera habilidad Y a veces A mí me pasa muchísimo Con un Arthur Cuando juego con un Arthur Que es un peligro Es un peligro Porque me suicido mucho Pero bueno No pasa nada A ver Voy a defender top Nos están liando Con el tema del push Venga chaval Toma por saco Pírate aquí Venga, venga, venga Venga Sí, sí Tú corre Tú corre Tú corre Te he pillado chaval Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sí Sí señor Nos llevamos Esa kill Siempre Me encanta Matar a un Zuka Porque la verdad Que es muy placentero Muy placentero Porque es un héroe muy complicado De matar Salir de aquí Vamos a pushar Las líneas Chicos Vamos a pushar Vamos a pushar Vale Se están haciendo el loot Atención Atención Vamos a ayudar Vamos a ayudar Están por aquí Tocando las narices Vale Cuidado Chicos Han pillado A nuestra Violet Me voy a tirar aquí Me lo juego Ahí estamos Ahí estamos Vale Atrás, atrás Vale, estamos todos Ojo, ojo Cuidado el focus Cuidado el focus chicos Cuidado el focus No me lo puedo creer Que esa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah, sí No Vale, vale, vale Vamos, vamos Bien, asesinato doble Madre mía Madre mía Estoy muerto Chicos Ayúdanme Atención ¿Dónde está ese? Buf Me la estoy jugando Demasiado, creo Chicos Me la estoy Vale, me voy Me voy Me voy Ahora sí que sí Ahora sí que sí Perdón que abra la tienda Me voy Tranquilamente Para base Llevamos 11-2 Madre mía chaval 14-10 para el equipo Bien Arthur Bien Katalin Kata Vale Vamos a seguir chicos Vamos a seguir Ataque Voy contigo compañero Voy contigo amigo Espero que veas el vídeo Me has dicho que era super El principio de la partida Espero que veas el vídeo Tenemos aquí ayudar Cuidado que estás a punto De palmarla, eh Cuidado, cuidado Ustia Madre mía, madre mía Ya me encargo yo No te preocupes Ya me encargo yo Vale, 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 vale Ahí estamos Tenemos el castigo Y este dragoncete Es nuestro Vale Vamos a seguir Pushando un poquito Ahora top Vale Tenemos que puxar las lanes Tranquilamente Hombre La verdad que Batman Pusha bastante bien No os voy a engañar Vale Voy a hacerme el blue Porque también estoy sufriendo Un poquito con el tema Del mana Así que nos vamos a hacer El blue Un momentito Vale Ahí estamos Vale ¿Qué queréis? Cuidado chicos Que no estamos todos Cuidado chicos A ver Posible ganchito Ganchito de Grag Ganchito de Grag Por favor Grag Y nuestra violeta Aquí vale vale Ganchito de Grag Por favor Vamos Grag Dale Dale uno Dale alguien Dale alguien No Ha fallado Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Atención A Yorna A Yorna A Yorna Chicos Bueno pues nada Pues a Yorna El focus a los tiradores Siempre Tiradores Magos Asesinos Vale Los que tienen poca vida Y hacen daño Muy buena Grag Ahora sí Ahora sí Sí señor 12 2 3 Madre mía Batman de verdad Es que Ojo ese zuka tío Ojo ese zuka Que nos tira la torre No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos 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 Llego a defender eh chicos Llego a defender Sí señor ¿Dónde vas chaval? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas zuka? Pero tú que te has pensado Tú que te has pensado zuka Que nos vas aquí a hacer un backdoor Que está jugando con Polgames Que yo siempre estoy pendiente de defender Después la lío en otras cosas Pero con el tema de la defensa A mí no me la cuelas A mí no me la cuelas No es un buen momento para hacernos el masagrador Nos van a pillar chicos Nos van a pillar Bueno vengo Es lo que hay ¿Verdad? Estáis atacando ¿Cierto? Sí Pues vengo Nos van a pillar Ya podemos hacerlo rápido Violet Te necesitamos ya Nos le hemos jugado muchísimo eh Menos mal que Vira está Distrayendo un poquito por ahí Parece que no estemos haciendo el masagrador Y al final conseguiremos No nos han pillado Menos mal Menos mal Porque de verdad Que yo ahí estaba sufriendo muchísimo eh Vale chicos Vamos a intentar Tirar esto para adelante A ver Venimos por aquí Voy a pushar por aquí Vamos Vale Atención Empiezan a llegar los minions No sé ¿Dónde está la peña tío? ¿Dónde están? Vale aquí tenemos un zuka Pero nosotros no sabemos dónde están Veo un yorn Pues voy a defender a Violet Que está por aquí también solita Vale ya los vemos a todos Vale Vamos para allá Atención Pillamos este por aquí Uy Fallado Cuidado Cuidado Vale 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 Venga que tenemos que aprovechar el masagrador eh ¿Dónde está Grag por cierto? Ahí está Grag Grag dale Dale Vamos Grag Grag ¿Pero dónde has tirado el gancho? ¿Dónde has tirado el gancho este Grag? Mira zuka Mira ese zuka tío Mira ese zuka Está intentando todo el rato Haciendo un backdoor tío Pero tú que te has pensado de verdad eh De verdad ¿Cómo vas a hacer un backdoor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido tío? Se ha pirado tío Se ha pirado Se ha pirado Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Oh 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 Cuidado que no estamos todos Estoy viniendo Bueno menos mal que tienen el El masagrador Primera kill Bien Estoy llegando chicos Sin ulti eh además Joder macho Lo siento He ido a defender Pero me ha hecho el lío Bueno estamos bien chicos Estamos bien Ganchito 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 Buena Sí señor Sí señor Atención ese zuka Uy que hay torre Es verdad Vale vamos a ir matando los minions Nosotros al lado de De grac Para quedarnos Ojo que hemos tirado La torre de mid Muy buena chicos Bien 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 Sí señor Ganchito de grac Ganchito de grac Todo depende de Ojo Defender A defender este Vale zuka muerto Bien 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 Ese zuka también muerto Atención ese jorn eh Chicos Atacar a jorn por favor Vale no tenemos masacrador eh Cuidado 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 Atrás 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 Chicos Atrás 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 Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pírate 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 ahí Vale Vamos aquí a farmear un poquito Ojo que vienen Me piro Nos tiramos la ultimate Y atención Que están ahí peleando En mi tío Pero por qué no os habéis ido Chicos Arthur no sigas No sigas Arthur Me suicido para ti No Vale Ahora si atrás Atrás Hostia Madre mía chaval Madre mía 13-2 5-21-15 Para el equipo Tenemos super minions La partida No está ganada Ni mucho menos Aunque ahora Estamos bastante bien Vale Pero Tenemos que seguir trabajando Chicos Tenemos que intentar Seguir haciendo las cosas bien Porque como os digo No está ganada Ni mucho menos Estamos en un punto de la partida Que ahora si perdemos una teamfight Será una derrota segura Y no podemos permitirnos esto Voy a hacerme el lue en un momentito Mientras esperamos a nuestros compañeros Que están Están muertos Vale Y vamos a defender Porque están por aquí Míralo 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 Vale Huye de mi Me da igual Yo ahora no te quería matar Yo lo que quería era Precisamente Intentar Pushar las lanes Vale Buena Buena Es imposible Ojo Abajo Atrás 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 Chicos Vale 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 Atrás Atrás Salid de ahí Salid de ahí Mira 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 Salid de ahí Salid de ahí Dios Mío Estoy muerto Me han reventado Me han reventado Teníamos que esperar al resto de nuestros compañeros Tío Ultilegrac Ultilegrac No hace falta que la persigas Si tiene el objeto ese Violet Salid de ahí 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 Tío Teníamos que esperar a nuestros compañeros Teníamos que esperarlos Para intentar hacer una teamfight No estábamos todos Cuando hemos empezado a atacar Violet Te está haciendo el lío Súper bien Te lo cargas Te lo cargas Si lo haces bien Lástima Lástima Se la tenía que jugar La verdad Vale A defender Chicos A defender Ese azúcar Lo único que quiere Es pushear las lanes Vamos a defender Chicos ¿Cómo que se ha metido Graca ahí? Por cierto ¿Cómo ha llegado ese Graca ahí? Bueno Al menos se está distrayendo Un poquito La verdad Va a morir Pero al menos se está distrayendo A ver chicos Vamos a intentar hacer las cosas bien Por favor Vamos bien 3-4 2-6 3-3 11 asistencias Por eso de Arthur Y 1-4 Vamos para allá Los obligamos a defender Porque están llegando los minions Ojo Vale Vale Vamos para atrás Porque estaba solo Limpiamos los minions Vale Voy a hacerme el de uno un momentito Ahí estamos Vale Y ahora mucho cuidado Vamos a seguir esperando Nuestros compañeros Vamos a seguir esperando Nuestros compañeros Que ellos están todos Atrás 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 Que no estamos todos Estamos 2 contra 5 Tío 3 contra 5 Vale Vale Zuka no está Violet Violet ¿Dónde está Violet? Está haciendo jungla ¿En serio? Voy a defender top Voy a defender top Chicos Ese Zuka es lo único Que sabe hacer Intentar Hacer backdoors Pero no le sale ni uno Vale Vale Atención Sal de ahí Arthur 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 Menos mal que Arthur corre muchísimo Atrás Atrás A ver Es que o estamos todos juntos O no luchamos ¿Vale? O sea Esto es una teamfight Es 5 contra 5 Vale Nos tiramos la ulti Intentamos deletear a los tiradores Que son los que hacen daño Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Atención que me Me lo hace No, no, no Ganga me ha atacado a mí también Tío Ese Ganga maldito tío Me ha atacado a mí también Y hemos perdido la teamfight Tío Buah Qué 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 lástima de partida Chicos Qué lástima de partida Porque estábamos haciéndolo las cosas muy bien Pero por errores de Sincronización del equipo De no jugar todos juntos De no Organizarnos bien en las teamfights De no hacer sobre todo Bien los focus O sea Tenemos Tienen un Zane Que evidentemente No lo tenemos que atacar En ningún momento O sea Zane tenemos que pasar absolutamente de él Y de la mujer maravilla También O sea Si tenemos que atacar a alguien Es a Jon A Zuka y Ganga A todos los demás Nos tenemos que olvidar de ellos Así que Vamos a intentar hacer bien los focus Pero la verdad que ahora Nos están remontando bastante Y estamos Muy jodidos Muy jodidos Tiene el El masacrador Seguramente nos tiren la torre ahora Arthur está vivo para defender Pero Esta partida pinta bastante mal Chicos No os vayan allá Vamos a defender las lanes Venimos por aquí Ahí estamos Vale Atención No os tiréis Chicos No os tiréis Nos Seguimos sin estar todos Seguimos sin estar todos No lo Y tiene el masacrador No lo puedo repetir más veces De verdad O sea Atrás Atrás Yo ya me olvido No voy a morir por Intentar salvar a esa vira Por ejemplo Vale Están Tienen el masacrador Están los cinco Y no nos podemos tirar Tres contra cinco Chicos Tres contra cinco Pero bueno Ya miréis como defiendo yo Eso haciendo un Batman Ahora mismo Y Grack Que está En bot Grack Comaero Gracias A ver si pillas a alguien aquí No Tampoco Tampoco Hombre La verdad Que aparte de De Arthur Hemos tenido un poquito De mala suerte Con los Compañeros de equipo La verdad A ver Aguantamos chicos Aguantamos Aguantamos nosotros Aquí aguantaremos hasta el final Atención Ojo Intenta liar Le hemos matado Hemos matado a ese A ese Zuka Bien Atención Bien 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 Perfecto Vale Vamos a seguir Chicos Vale Nos quedamos Vale Vale No 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 Quiero morir No quiero morir No quiero morir Vale Buena Buena Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga 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 Bien Bien Nos han tirado todas las torres Pero no pasa nada No pasa nada 25 27 Vale No pongáis a perseguir Tanto Voy a Vamos a Vamos a Tirar Vamos Vamos No se que quiere hacer Violi realmente No se si quiere Intentar atacar Directamente Atención Vale Vamos Esto Perfecto Oh Uy 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 que casi la lío Uy que casi la lío Vale 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 Llegan los minions Y la torre esta No cae la torre Maldita sea Tenemos que ir a base Porque los minions Están llegando a base Los minions Están llegando a base Y alguien tiene que defender Tendríamos que tirar Es que estamos muy jodidos Están todos vivos Nosotros no estamos juntos Pinta muy mal La verdad Hacemos el lío Estamos Que estamos tres Estamos tres Estamos tres Estamos tres contra cinco Nada 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 Tres contra cinco Imposible 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 La única opción que tenemos Yo creo Ahora mismo es Intentar hacernos El masacrador En algún momento Cuando salga Porque ahora no está Y Atrás A ver Vamos a agruparnos todos Chicos Arthur Arthur ¿Dónde está Arthur? No sé qué te ha pasado Volvemos a atar cuatro No tío O sea Aquí O intentamos Luchar los cinco O esto No lo ganamos Ni de coña Así que debajo Del nexo A defender Y hacer lo posible Chicos Vamos a esperar Treinta segundos A que salga Arthur Y cuando esté aquí Intentamos hacer una teamfight Intentamos ganar Y si la ganamos Pushamos Y ganamos la partida Es la única Opción que tenemos Aunque muy 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 Complicada Muy difícil Si ese Grack Pillar algún Ganchito De vez en cuando De verdad Sería genial Vira está intentando Hacer un backdoor Pero no es una buena opción Tío No es una buena opción Porque Vira Para empezar Es un mago Entonces no tiene Un buen daño Para pushar lanes O sea Si alguien tiene que hacer Un backdoor Es la Violet Que no para de hacerse jungla Que no necesitas jungla Que ya tienes máximo de oro Si tienes la vil hecha Violet ¿Por qué estás haciendo jungla? No entiendo yo eso Máximo nivel Máximo de vil Y ella sigue ahí Haciéndose jungla Y ella le da igual todo Volvemos a estar 4 contra 5 Chicos Hasta que no estemos los 5 No podremos competir No podremos competir De ninguna manera No tenemos ninguna opción Si no tenemos ninguna opción Si no estamos juntos Atrás Aquí chicos Aquí Debajo del nexo Debajo del nexo Defiendan la base Debajo del nexo 20 segundos Y seguimos siendo 4 Por lo tanto Aunque tengamos una team fight Debajo del nexo Es muy poco probable Aquí, aquí, aquí Aquí justo No, no Detrás Que detrás del nexo Otro ganchito Y otra ulti Desaprovechada Debajo del nexo Chicos Y esperamos que vengan Esperamos que vengan Limpiamos los minions Y ya está Y ahora sale vida Ahora sale vida Atención ¿Vale? Buena Bien, bien, bien Atención Cuidado, cuidado Chicos Vale, vale, vale Vale Estamos muertos Estoy muerto Aquí hemos perdido la partida Sinceramente Una lástima Una lástima Porque era una partida Que estaba muy bien encaminada Pero aquí estamos todos muertos ya Y perdemos la partida Pero esto no hace que sea una mala partida Aunque sea una derrota Sigue siendo una buena partida Y yo me lo he pasado muy bien Ha sido una partida Donde hemos podido aprender muchas cosas ¿Vale? Donde hemos visto cosas que Como equipo hemos hecho bien Cosas que como equipo hemos hecho mal ¿Vale? Y se tiene que aprender de todo esto Y evidentemente También he cometido muchos errores No pasa nada ¿Vale? Todos hemos cometido errores Y vamos a ver ahora Las estadísticas Para ver un poquito Cómo lo hemos hecho Quién lo ha hecho mejor Quién lo ha hecho peor Y todo este tipo de cosas Nos han dado el MVP Vamos a darle un like aquí A nuestro compañero ¿Vale? Y vamos a ver ahora Estadísticas Un poquito Nos han dado un 9,1 Efectivamente como veis Como he dicho Arthur Que es nuestro Que es sub 6,7 Es decir Es una nota más baja que la nuestra Pero de todas las de nuestros compañeros Es la mejor Claro Tenemos un Gra Que ha hecho un 5,2 Con 1,6,10 Y sin pillar Ni un gancho Ni una ulti Una Vira que tampoco Ha estado muy fina Y una Bailer que tampoco Entonces Evidentemente Yo solo O con Arthur O siendo 3 No se puede ganar Es una partida de equipo Y tenemos que estar los 5 bien Pero bueno chicos En cualquier caso Espero que os haya gustado La partida de hoy Vamos a ver los detalles 22% de daño total 18% de daño a heres Y un 19% de daño recibido Está bastante bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós